Bueno, pues primero muchas gracias a todos por venir y particularmente muchas gracias a la Asociación de Amigos de los Dólmenes, que siempre pues está haciéndolo todo lo posible, ¿verdad?, para que este conjunto monumental pues esté en las mejores condiciones y también se conozca, o sea, hace todo lo posible por la divulgación. Ahora, ministra, estamos en un proceso muy interesante para el futuro de los dólmenes. Sí, estamos intentando que se incluya en la lista de patrimonio mundial, a través de la cual pues UNESCO reconoce a piezas que son singulares en todo el mundo y que forman parte del patrimonio mundial y este sería probablemente el primer monumento megalítico de España que se incorpore a esa lista de patrimonio mundial. Ahí son tres dólmenes, cada uno tiene por sí valores universales, tal como recoge la Convención de Patrimonio Mundial del 72 Cada uno además tiene una técnica constructiva distinta y representa cosas distintas, ¿verdad? Y curiosamente se están aquí juntos, en un territorio muy particular, con un paisaje muy especial, por eso el expediente se llama el del conjunto megalítico y los paisajes de Antequera, ¿no? La orientación de este dólmen hacia la peña, aquella pieza con tanta fuerza, ¿no? Tan característica de este lugar y que también, bueno, pues a los que somos de Antequera nos identifica y nos crea un especial sentido de pertenencia y de arraigo a este territorio, ¿no? El dólmen de Viera orientado hacia el equinoccio, hacia la salida del sol en el equinoccio y el dólmen del Romeral orientado hacia el Torcal, hacia la Cua del Toro. Tanto la peña como el Torcal estarían también dentro de ese expediente, se atendrían también al reconocimiento de UNESCO y estamos incluso intentando, atendiendo una demanda del Ayuntamiento, estamos también intentando, a propuesta del Ayuntamiento y porque Rosa además en esto ha puesto mucho interés, incorporar también otros elementos de Antequera, pero siempre que esto, pues, UNESCO lo acepte, como es lógico, porque son ellos al final los que tienen que dar el sello. Bueno, pues todo esto tiene que sufrir un largo itinerario administrativo, cualquier reconocimiento tarda años en llevarse a cabo y es fundamental también el apoyo de las instituciones españolas. El Ministerio de Cultura está volcadísimo y también queremos que el Ministerio de Asuntos Exteriores lo esté, estoy seguro, sobre todo a través del embajador de España ante UNESCO, John de la Riva, a quien tú nombraste, que depende de tu ministerio y para lo cual, pues, te pedimos tu entusiasta colaboración y tu entusiasta apoyo, que seguro que lo tenemos. Bueno, ya te lo he comentado además con anterioridad, pero era bueno que tanto la asociación como también los vecinos de Antequera sepan que estamos todos remando en la misma dirección y que esto representa mucho, sería el primer bien patrimonio de la humanidad de la provincia de Málaga y el séptimo de nuestra tierra, de Andalucía. De manera que este reconocimiento, además de ser un orgullo y de comprometernos mejor con la investigación, con su divulgación, con su conocimiento y difusión, como digo, pues también tiene el reconocimiento a la obligación de hacer un plan de gestión, o sea, lo que implica que esta parte del patrimonio andaluz debe contribuir y debe ayudar también a la mejora del bienestar de los andaluces, a generar empleo, que es otra de las cosas que nos interesa muchísimo del patrimonio, que el patrimonio sea un elemento activo en la generación de riqueza y en la generación de empleo. Y por todo ello, pues yo te quería solicitar aquí, in situ, este apoyo y darte las gracias porque sé que anticipadamente estás ayudando todo lo posible, ya sé que has hecho algunas gestiones y que las vas a seguir haciendo. El inicio de los presupuestos participativos en Antequera y sus anejos supone la puesta en marcha de un proceso que tenderá a generar un modelo de ciudad participativa, de participación universal y dinamización universal de la vida local. Se ha tratado de construir un grupo abierto, de carácter horizontal, donde las asociaciones de vecinos, colectivos, sectores sociales locales y grupos políticos, proponen, reflexionan, imaginan, delimitan, regulan y reglamentan los presupuestos participativos, creando unos cimientos firmes y sólidos, destacando la transparencia, la efectividad, redistribuyendo los recursos y la inversión en una visión global del municipio, generando una mayor confianza ciudadana-ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento de Antequera y desde la Concejalía de Participación Ciudadana, queremos agradecer a todas las asociaciones de vecinos, colectivos, ciudadanos a título individual, a los grupos políticos de la Corporación Municipal y a todos los técnicos de la Oficina de Atención al Vecino y el personal del área, el magnífico trabajo realizado. Gracias por ver el video. Muy bien, pues, en primer lugar, quiero darle las gracias a la Asociación de Amigos de los Dólmenes de Antequera, el que nos hayan invitado hoy aquí a visitarlos, porque realmente es cuando uno llega a pie de dólmenes y sobre todo teniendo en cuenta todo el paisaje que hay alrededor, cuando se da cuenta de la fortaleza, de la fuerza especial que tiene todo este espacio. Y desde luego, qué duda cabe que este conjunto dolménico de Antequera supone una riqueza cultural y patrimonial extraordinaria para la ciudad y al mismo tiempo un elemento de atracción turística de primer orden, que hace que Antequera cobre un valor añadido. Desde este punto de vista, además, coincide con algo que en Málaga siempre hemos venido defendiendo los socialistas, y es que Antequera sea un centro neurálgico, para eso se han construido un nodo de comunicaciones, para que siga siendo ese centro neurálgico donde convergen por un lado toda la atracción cultural y turística, pero con este conjunto dolménico toda la atracción desde el punto de vista patrimonial. Y en este sentido, quiero reafirmar hoy aquí, en la visita del conjunto dolménico, el apoyo del gobierno de España para que Antequera siga trabajando para conseguirse declarado un bien patrimonial de la UNESCO. En este momento está ya en la lista indicativa como bien patrimonial. Hemos iniciado un proyecto, ha sido un proceso, ha sido la propia Junta Andalucía la que la ha iniciado. Hay otros lugares de Andalucía, por tanto está muy bien representada toda Andalucía, y el consejero tiene además aquí una labor muy especial, porque tiene una especial querencia por todos estos asuntos, pero lo que hoy me puedo comprometer es a trabajar desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, como vengo trabajando en los últimos meses, para conseguir que siga adelante todo este expediente, que ya está presentado, de declaración del conjunto dolménico de Antequera, como bien patrimonial. Y para ello ya he dado instrucciones al embajador de España ante la UNESCO, para que siga con un especial interés todo este proceso, y pueda culminar finalmente, y los antequeranos se sientan orgullosos, no solamente de lo que siempre se han sentido orgullosos, y es de este lugar de tanta belleza y tanta fuerza, sino que además se sientan orgullosos de que finalmente ha habido este reconocimiento en la UNESCO como bien patrimonial.